El pasado 31 de diciembre dimos oficialmente la bienvenida a este 2018 al que llegamos con anhelo de construir un mejor país. Entre tradiciones y unión familiar despedimos un año lleno de aprendizaje, sin embargo, para algunos fue un día de trabajo normal y su jornada brindó tranquilidad a muchos. Nelcy Loviedo nos cuenta cómo reciben el año los héroes de la vida real. Quienes han entregado su vida a su carrera profesional muchas veces no entienden de días festivos. Para doctores, bomberos, trabajadores de protección civil, periodistas o policías, momentos como la llegada del año nuevo ocurren sin que siquiera se den cuenta y es ahí donde comienzan a ser vistos como héroes. Tienes que pensar que vives en función de otras personas, pero uno de repente es cotidiano salvarle la vida a algún paciente. Eso no creo que sea heroísmo, sino que es parte del entrenamiento y de lo que uno tiene como esencia de ser médico. Si estás en una emergencia ni te das cuenta que estás llegando al cañonazo. El bombero es el hombre íntegro que está a la horne de la comunidad y del pueblo. Y que nos necesite, estamos las 24 horas de servicio. El 31 de diciembre en el Cuerpo de Bomberos para nosotros es un día normal. Cuando ya son las 12 de la noche que estamos ya por recibir el año nuevo, la verdad que nos pega pues porque no estamos con nuestra familia. El sentimiento de nostalgia por estar lejos de casa no es ajeno para estos profesionales, pero la adrenalina de tener la vida de otros en sus manos es la mayor cura y la mayor motivación. Que estamos pendientes de todo lo que suceda y cuando realizamos un caso que logramos que llegara a tiempo, nos ha tocado a nuestros compañeros, les ha tocado atender mujeres embarazadas, atender partos, ver como ellos salvan vidas, es bonito. Nuestro trabajo es de educación, de corazón, no es monetariamente, sino esto es dedicación, tiempo y bueno, salvar una vida es lo que nosotros buscamos. Bueno, pues salvar una vida, ese es nuestro trabajo, ayudar a las personas y bueno, ahorita que estamos trabajando con perros de búsqueda, no estamos tendiendo una mano sino una pata, ya con un ladrido, este, ubicamos a una persona. En realidad ahorita en mi área como tal, que es el perro de búsqueda, el fuerte es el perro, el perro es el héroe, el perro es el que hace el trabajo más fuerte, ellos son los que se merecen todos los méritos habidos y por haber. Algunos disfrutan de ser llamados héroes, otros no tanto, sin embargo, todos coinciden en que en sus trabajos son vitales para la sociedad, en su responsabilidad han encontrado una familia con la que comparten sus objetivos, garantizarle tranquilidad a los otros sin importar la fecha que anunce el calendario. Dicen que aquellos que se pierden en su pasión, pierden menos que aquellos que pierden la pasión. Para esos profesionales que están conscientes de la importancia de dar sus dones, esos profesionales venezolanos que inspiran y son orgullo, gracias. Nelcio Viedo, Noticiero Benevisión.